bienvenidos amigos del canal bueno parece que no está pasando nada bien nuestra amiga carmen borrego y es que por lo visto estaban preparando las caletas es decir preparando los temarios porque van a hablar antes de comenzar salva mi diario y empezó a ponerse bastante nerviosa cuando le dijeron que iban a hablar vamos parece que era nueva parece que es nueva bueno ella se lo se lo iría oliendo no evidentemente que el día anterior en fiesta es decir ayer estuvo alejandra rubio criticando al primo no al hijo de carmen borrego con lo cual lo más lógico es que estando carmen borrego que eso sí la exclusiva le va a dar para no faltar ningún día en los próximos semanas y los próximos meses ahí porque está en el candelero que al lo que quería a ver esto ya pasó esto ya pasó con anamaría el don es lo que digo incluso con marta ríos que lo estuvimos comentando es decir uno tiene que poner en la balanza lo que quiere en su vida si quieres dinero o quiere salud mental que quiere vender tu vida y la de tu hijo y la de tu familia a cambio de mucho dinero y luego va a estar varios varias semanas varios meses o incluso un año entero mal cada vez que te mencionen a tu hijo cada vez que mencionen en las disputas familiares con tu hermana con tu sobrina porque al final claro entiendo que se empezó a poner nerviosa porque ahora tú que hace criticas a tu sobrina alejandra y defiendes a tu hijo o alguien tiene que salir perdiendo evidentemente no se puede ser políticamente correcto en este tema porque sabiendo cómo son los compañeros en sálvame no la van a respetar no no realmente tienes que mojar a ver te da igual lo que dice que haga tu sobrina me imagino que hubiera ocurrido eso no y bueno el contenido ha estado más que nada esta tarde en enseñarnos la puerta y decir que se iba para urgencia porque le habían hecho ya varios electros todo estaban con pulsaciones muy altas y evidentemente pues todo esto lo ha ocasionado ella eso no significa evidentemente que yo le desee lo mejor una pronta recuperación y que no pase de ahí pero que a partir de ya y de este susto que ha tenido ella deba de hacérselo mirar por supuesto que debe de hacérselo mirar por supuestísimo debe de hacérselo mirar por el bien de su hijo de ella su bienestar su salud y que nunca prime y esto va por todos no que nunca prime el dinero a la honestidad es decir a tu vida a tu familia no puede primar o sea no estaría ya más contenta en vez de ir todos los días a sálvame y qué te digo yo de los 20 días laborales vamos a poner no un ejemplo que fuera 12 o 13 días vale aunque fuera la mitad del suerdo que además representa a su madre que ha representado no sé si representa a alguien más que se ha estado llevando dinero los últimos años de la madre también no entonces no tendrá dinero suficiente como para poder tener una vida más tranquila más relajada escribir en algún medio yo que sepa hacer mil cosas que vi un libro pasen mil cosas y tener una vida más tranquila recibir a ese nieto esa nieta con su nuera queriéndola y no toda la que ha liado pregunto me gustaría que quedase en comentarios a ver algunas reflexiones porque yo sinceramente estoy flipando yo o todo el mundo o a ver todo es tan tan goloso el dinero que no existe dignidad en nadie en nadie o sea todo tiene un precio en la vida pregunto todo tiene un precio la vida a mí mañana me ofrecen yo que te digo yo 30 mil euros para poner a parir a un compañero mío de youtube con el que me llevo bien y yo digo que sí porque a partir de ahora cada dos portes me van a ofrecer dinero si montó un show no es eso lo que quiero en mi vida yo al menos no entonces no entiendo por qué hay gente y son parece que cuando empiezan a trabajar allí es como que se ve normal no o sea tienes que hacer esto tienes que montar el show no bueno amigo sinceramente espero que esté bien carmen borrego pero que después de que supere esto y espero que esté bien que reflexione que esto ha sido un sustito pero que puede ser más fuerte lo que a ella le dé evidentemente no estoy diciendo nada nada del otro mundo y que reflexione sobre su vida y sobre lo que está haciendo porque sinceramente al final no está destruyendo su familia y amigos que no os engañe pero si la familia está para ti y siempre ha estado para ti y no hay ningún problema porque entiendo que hay problemas familiares y hay algunos que no se vean bien con los hermanos o los padres por distintas por distintos motivos pero si no has tenido nunca ningún problema con tus hijos va todo bien porque ahora cuando ellos están formando una familia la lías vale nada lo dicho desearle una pronta recuperación estaré al tanto de todo por eso tenéis que suscribiros porque estaré al tanto de todo de cualquier movimiento de corriente de su estado de salud y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo amigo un saludo